Te pregunté acerca de querer ganar, no sé si tú lo creías, pero claramente se cumplió. No, la verdad Carlita que estábamos con los ánimos muy bajos, pero siempre cuando venimos a competir venimos con el ámbito arriba y veníamos por una hazaña. Así que hoy lo dimos todo, lo hicimos todo a la perfección, no fallamos en absolutamente nada y se observó en la competencia y en la ventaja que le sacamos al equipo rojo. Así que quiero agradecer a mi equipo porque lo hicimos muy bien Carlita. ¿Dónde cree que usted marcaron la diferencia? Porque esto fue al inicio. La verdad que hoy la Chuchu Caín, le dio Chuchu Caín al toamo, le sacó una ventaja de locos. Después Jonathan lo hizo muy bien, no hubo puntos débiles esta vez, así que fuimos de menos a más y lo dejamos todo en el campo. Súper merecido. Jonathan, ¿cómo estás? Porque te veo todavía mal tocándote el brazo. O sea, bien feliz porque ganamos, pero el codo la verdad es que no le he dado reposo y aquí, mal que mal, era mucho movimiento de muñeca, que era lo que me dolía. Obvié todo el dolor para poder dar toda la prueba, pero después que la adrenalina baja, el dolor viene con todo. Que valga ese dolor, ¿verdad? Que valga. Y valió la pena yo creo. Ahora, Chir, le llama mucho la atención que decías que tú no le pegabas a las competencias, que no era lo tuyo, pero en la historia que has marcado aquí en Tierra Brava, has demostrado todo lo contrario. ¿Cómo te sientes hoy día? Nada, Carlita, muy feliz. Creo que todas las nominaciones me han servido de mucho para conocer la capacidad que tengo. Y ya era hora que pasemos al VIP, así que lo di todo hoy día. Y si lo puedo seguir dando, lo voy a seguir dando hasta el final, como siempre. Gabrieli, con capa. Muy maravilloso. ¿Cómo te sientes con este triunfo? Estoy bien feliz con su desempeño, con todos, con Jonathan también, conmigo también, porque cuando entré en la ratonera y vi Miguelito llegando primero, que yo pensé, otra vez, pero lo hice. Y por fin voy a dormir en la cama. La ducha, el espejo. Ah, con todo, la ducha calentita. De verdad que estoy muy feliz y espero que continuemos así con esta vibra increíble en las próximas competencias también. Muchas gracias. Bueno, entonces, disfrutarán de los privilegios de la habitación VIP, administrarán el dinero, los 200 mil pesos para comprar los víveres. Y por qué no mencionarlo, que es algo que a nuestro participante les encanta, hoy, la maravillosa fiesta será para... ¡Equipo de la Hacienda! ¡Ven a su cariño! 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 Muy bien, Linterna Verde, pueden volver a la hacienda. Muchas gracias, felicidades. Bueno, espartanos, ¿cómo están como equipo? ¿Cómo se siente esta derrota? Capitán, te escucho a ti primero. Pues con rabia, pensamos que le íbamos a hacer mucho mejor de lo que le hicimos. La garota cogió mucha ventaja al principio, en el segundo tramo también nos cogió mucha ventaja a Jonathan. Los felicito al equipo verde, no hay excusa, no se puede ganar siempre. Para la próxima lo vamos a hacer mejor. Así es la competencia, pero te agradezco de todo corazón felicitar la victoria de Linterna Verde. Los grandes felicitan a pesar de la derrota y a pesar de la rabia que me imagino que cada uno de ustedes siente. Ahora, yo creo que todos quieren destacar la actuación de Arturo porque a pesar de las lesiones, lo siente bastante bien. ¿Te sientes conforme, Arturo? Sí, a ver, la verdad, Carlita, que he muerto cansado y creo que cometimos un par de errores, pero que fueron mínimos que no marcaron la diferencia en la competencia. Yo digo conforme con lo que hice yo, o sea, di lo que pude y al final estaba rezando ya por qué era no agarrar el último porque estaba muerto. Chama, también te vi un poco complicada a ti porque te enrollaste la cuerda. Sí, al pasar la cuerda al otro lado, la cuerda se me quedó en el cuello y sin embargo traté de hacerlo lo más rápido que pude. Y bueno, nada, reconocer que ellos estuvieron mucho mejor desde el inicio y también, o sea, felicitarlos. Hay competencias que revierten. En este caso, no se pudo. Miguelito, te veo bien cabizbajo. No sé si me quieres comentar algo, cómo te tomas esta derrota. Cuando uno pierde, es terrible. ¿Quién quiere perder? ¿A quién le gusta perder a nadie? Me sacó ventaja la Gabrieli. Si bien es cierto, la ratonera se me facilita, pero la cuerda se me complicó. Si tengo que ser nominado, aceptarlo feliz porque esto es así. Dani, no sé cómo te sientes tú. Yo cuento que desde el principio hasta el final nos veíamos descoordinados, torpes, como en general, como equipo, no había esa coordinación y esa armonía que había en las otras competencias. ¿Crees que eso tiene que ver con el cansancio? En ti yo podría pensar que es el ánimo porque se fue Guarén, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver quizás que nos confiamos, no conversamos tanto antes. Y quizás la confianza de ya haber ganado tres veces a veces te da que uno cree que todo se va a ir dando como las otras veces. Nos despistamos. Ok, muchas gracias por el análisis. Nicolás, ¿a ti te habrá golpeado lo emocional o no el tema de Guarén? Yo creo que al final los estados anímicos siempre influyen antes de una competencia. Simplemente siento que fue un relajo colectivo. Creo que este es un buen llamado a atención para no quedarnos mejores que los verdes. Creo que así lo sentíamos. Yo creo que no hubo puntos altos. Me incluyo, creo que no lo hice de la mejor manera. Y vuelvo a reiterar, un llamado a atención a nosotros mismos que para seguir en la senda de la victoria tenemos que ponernos las pilas. Por algo dicen echarse en los laureles porque ya cuando uno va obteniendo mucho la victoria lo da como por sentado y ocurren este tipo de cosas. Botota, te quedaste fuera de la competencia. Me imagino que cuando uno está al borde de la cancha viendo lo que ocurre, tiene una mirada distinta también. No sé, yo traté de ayudarlo. Me hicieron callar muchas veces. Entonces, prefiero que no referirme ni a la competencia, ni que si estuvieron bien, si estuvieron mal. Lo hicieron ellos. Yo me quedé a un lado y... Ahora, ¿crees que el resultado podría haber sido un poquito mejor si hubieras estado en competencia? No. Yo creo que si se hubieran concentrado un poco más no se hubieran equivocado porque eso fue lo que pasó. Y desde un principio yo ya lo sentía que íbamos a perder. Nosotros tenemos que aprender también de que no hay que asegurarse. Siempre uno tiene que escuchar, hacer una reunión, decir las cosas, dónde tiene que ir el grupo y a veces se gana y a veces se pierde. ¿Y qué vamos a hacer ahora, capitán? Estamos jodidos y voy a tener que nominar a uno. Exactamente. Está más incómodo, sí. Pues bien, esta es la responsabilidad que tiene el capitán del equipo espartano. Fabio, por favor, me acompañas. Cada decisión cuenta y cada decisión puede ser muy estratégica. Lo nomino porque pienso que... Es una máquina también, compitiendo, es muy completo y estoy muy seguro que va a salir de la nominación también. Ok, ¿quién es? Nico. Nicolás, entonces, por decisión de tu capitán estás nominado, lo que significa que comienzas a transitar hacia el duelo de eliminación. ¿Cómo te topas la decisión de tu capitán? La verdad, con mucha responsabilidad. Sé que Fabi lo hace un poco porque confía mucho en mí, de cierta manera, para proteger a nuestros compañeros. Yo sé que lo es así, lo hemos conversado muchas veces. Tengo confianza en mis capacidades, respeto a cualquier otro nominado que vaya a ir. Emocionado como siempre, a mí me gusta mucho competir y tengo seguridad que lo voy a hacer muy bien, independiente del resultado. Todavía falta la prueba de salvación. Muchas cosas están por ocurrir aquí en Tierra Brava. Capitán, por favor, vuela con su equipo. Muchas gracias por la decisión. A enfrentar entonces esta nueva semana la habitación Establo con todo lo que aquello conlleva. Ánimo, Nicolás, también para esta semana. Y de todas maneras, desearles siempre lo mejor. Pueden volver. Muchas gracias. Gracias muchachos.